Siendo las 12 horas o 24 minutos del día 7 de agosto del año 2024, vamos a dar inicio con la sesión parlamentaria número 12 del Consejo Municipal de Giro de Estrigidos, para lo cual me voy a permitir en primer lugar tomar lista de asistencia para, en su caso, declarar el cuargo legal. Y tenemos la asistencia de la regidora Gimichia Alejandra Hermosillo Tejeda en su calidad de representante del Presidente Municipal Alejandro Barragán Sánchez. Presente. Licenciado José Antonio Álvarez Hernández. Presente. La de la voz, licenciada Claudia Margarita Robles Gómez en el carácter de secretario ejecutivo de este consejo. Presente. La licenciada Susana de Sagario Campos Chávez, en ausencia de la maestra Carla Sendero Torres, directora jurídica. La regidora Marisol Mendoza Pinto, en sustitución, en este momento y para esta sesión, de la Cíndica Municipal Magalí Casillas Contreras. El regidor Jorge de Jesús Juárez Párez. Regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez. Regidor Ernesto Sánchez Sánchez. Regidora de la Laura Ortega Palafox. Ciudadana Rodríguez Guzmán, local presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Guzmán. En representación de la licenciada Tania Ennis Correa, guía la ciudadana María Fernanda Hernández Ramírez. Jaime Nojosa Álvarez, vocal representante del Centro Especializado de Contención a Dicciones de Ligrash. Señor Juan Antonio Terán Sandoval, en representación de Óscar Silva África, vocal representante del Centro de Tlatramiento para Dicciones, ACTA. Señor Marcel Serrato Venegas. Maestra Erika Yanetka Macho Murillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ciudadano Mario Estrada, vocal representante de la mesa directiva de la colonia El Nogal. Maestro Víctor Genaro Ríos Rodríguez, vocal representante del Centro Universitario del Sur. Maestro Rolando Bosco Sánchez. Maestro Mario Antonio Sosa López, vocal representante del Tecnológico Nacional de México, Campos, Ciudad Guzmán. Bien, el regidor de la licenciada de Garry Conceña Tejera le informó la asistencia de 10 integrantes de este consejo, con lo cual certificó la asistencia de cuándo llegar. Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Agradezco su apoyo para llevar a cabo este consejo y les mando un cordial salido por el saludo del presidente Alejandro Barragán. Les sabemos todos que por motivo de que está fuera del país no puedo asistir y que den su representación para temas administrativos. Entonces, estoy por inicio a las 12.21 del día miércoles 7 de agosto del año 2024 a la sesión ordinaria número 12 del Consejo Municipal de Giros Restringidos. Bien, en este momento y continuando entonces, voy a poner a su consideración que los consejeros que tienen el derecho a voz y voto, el orden del día que es el siguiente. Como punto número 3 tenemos presentación, revisión y análisis y toma de acuerdo de los siguientes expedientes. Solicitos presentada por la ciudadana María Irma Ruiz Ayala para la licencia municipal de funcionamiento con giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado denominado Abarrotes Irma. En el domicilio por locación general, Miguel Contreras de 1479, colonia Construyentes de esta ciudad. Solicitos presentada por la ciudadana Felicitas Cortés Quiroga para la licencia municipal de funcionamiento con giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado denominado Apo Market. En el domicilio de calle Cristóbal Colón número 500 en la colonia centro de esta ciudad. Solicitos presentada por la ciudadana María Guadalupe Chávez Juárez para licencia municipal de funcionamiento con giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado denominado Abarrotes Chivo. En el domicilio de calle Leona Vicario Fernández de San Salvador número 239, colonia centro de esta ciudad. Solicitos presentada por la ciudadana Erika Quirela Ricardo Mentes para licencia municipal de funcionamiento con giro de bar denominado Micheladas Bar la Taberna. En el domicilio de red y arquitecto Pedro Ráquez Vázquez número 2122 letra A fraccionamiento arrojada de la estación de esta ciudad. Solicitos presentada por la ciudadana Carmen Irene Castillo Aguilar para licencia municipal de funcionamiento con giro de club deportivo denominado Leona Fun y Padre. En el domicilio de calle Leona Vicario Fernández de San Salvador número 27, colonia centro de esta ciudad, número 4, asuntos varios y número 5, clausura de la sesión. Antes de entrar a la votación, para que quede Constancena en actas, siendo las 12 horas por 30 minutos, se hace presente en esta sesión ordinaria del Consejo de Giro Restringido, la regidora de Tania Magdalena Bernalina Juárez para todos los secretos legales a que haya lugar. Bien, queda dado a su consideración el orden del día, pero previo a ponerlo a votación. ¿Pregunto si hay algunos asuntos varios que agendar? Bien, si no hay ningún asunto varios, entonces queda su consideración el orden del día, para que quienes estén a favor de aprobarlo, la manija está levantando su mano. Bien, si aprueba por mayoría absoluta, con 12 votos a favor. Entonces iniciamos con la solicitud presentada por la ciudadana María Irma Ruiz Ayala para la licencia municipal de funcionamiento con giro de tienda de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado denominada Abarrotes Irma. En el domicilio de Prologación General Miguel Contreras Medellín, número 479, colonia constituyente de esta ciudad, para lo cual en la explicación correspondiente les he dado el uso de la voz del secretario técnico. Muchas gracias secretario, gracias a todos por su asistencia. Vamos a iniciar con la opinión positiva de nuestros compañeros de la unidad jurídica, donde les presentamos aquí ese documento y si nos vamos a la parte final del apartado de conclusiones. Podemos ver ahí que el análisis de la licencia municipal de giro de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado en el domicilio de la calle Prologación General Manuel Contreras Medellín, número 479, colonia constituyentes, promovido por la ciudadana María Irma Ruiz Ayala, hace mostrar que sí cumple con todos los requisitos de ley. A continuación les presentamos el expediente completo y de igual manera les comentamos como en cada sesión tenemos los expedientes en original, por si alguien gusta revisar, se los puede hacer, los tenemos aquí en los expedientes en original con nosotros. En la presentación les mostramos primero la solicitud que fue recibida con fecha 24 de mayo, hacemos mostrar los documentos que se recibieron, le mostramos la credencial del lector, de la solicitante, el que también dio uso de suelo y en el apartado de ese costar que es factible para desarrollar el giro de abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado. De igual manera le mostramos una constancia de no adeudo, por parte de Catastro, a premios y en este momento también le mostramos esa pasa, no tiene ningún tipo de adeudo, la propiedad. El acta de nacimiento de la solicitante, la constancia de situación fiscal, donde se encuentra el dictamen de protección civil, donde dice que es factible, no maneja aforo toda vez que se trata de una tienda de abarrotes. El estudio de impacto vial, también emitido por la Dirección de Tránsito y Movilidad, donde hace constar que se considera factible ese dictamen. Las escrituras son una copia simple de la propiedad. En ese caso, esta propiedad son los propietarios, la solicitante y su cónyuge. En ese caso también está la credencial para votar del cónyuge, donde hace constar que está de acuerdo en que se lleve a cabo o que se solicite el giro. Está también la constancia de los antecedentes penales. Un oficio donde hace constar que no se encuentre impedido para realizar ningún tipo de actos de conversión. Y la verificación que se hace en el inmueble, donde en la parte final que nos muestra aquí la proyección, se hace constar que de una de dicha verificación, en el domicilio sí se llevará a cabo la actividad solicitada por el contribuyente. Hay unas observaciones que se hacen respecto del inmueble, de la persona que atendió, y también un croquis del interior y exterior del domicilio. Está por oficio firmado por el titular de inspección y vigilancia, donde hace constar, si nos regresamos un poquito, donde nos hace constar que no cuenta con ningún tipo de reportes, actas de infracción o actas de cortesía a la fecha de elaboración del documento. No tiene ninguna queja de ningún tipo. Son algunas de las fotografías del negocio. Y está también un oficio que nos envía nuestro compañero de participación ciudadana, donde derivado del análisis en el entorno de la ciudad de abarrotes con el inmueble señalado, se hace constar que hay 11 anualesías a favor, una que está en contra y cinco que no se encontraron en el domicilio. Y a continuación les mostramos parte del trabajo de nuestros compañeros de participación ciudadana. Ahí van a ver los domicilios que entrevistaron, las personas que los atendieron. En ese caso, lo que vemos es parte del expediente, se escanea a la oficio de nuestros compañeros de jurídico, que les mostramos al principio para que tengan certeza de que sí cumple con los requisitos legales. si continuamos un poquito. Y ahora les mostramos nuevamente las fotografías del inmueble. Ya no vimos el expediente, pero lo pusimos en un video roto. En cuanto a dicho expediente, es cuanto se queda ahí. Gracias, secretario técnico. ¿Qué da su consideración este expediente, entonces, promovido por la ciudadana María Isma Rizayala para el permiso de tienda de abarrotes con ventas de la ciudadana María Isma Rizayala para una manifestación documentaria respecto del mismo? Adelante, licenciada asociada, les agradezco el chance. Gracias. Nada más hacer la connotación que todos los libros que se están autorizando para tienda de abarrotes por recomendación de la dirección de movilidad, hay que pagar previo a la expedición de la licencia municipal, que le haya un hecho exclusivo. Para que tomen en cuenta, previo a controlar la licencia que se cumpla con este requisito de estar proponiendo la dirección de su movilidad. Gracias, licenciada. Adelante, secretario técnico. Muchas gracias, secretario. Sí, con mucho gusto. Una vez que se invita o se autoriza en el invitamiento, con gusto hacemos la observación y lo entregamos a la licencia y también con esa sugerencia. Muchas gracias. 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 ¿Alguna otra manifestación respecto de esta solicitud? Adelante, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Antínica Camacho. Gracias. Me sugería la duda si tenemos algún centro educativo alrededor de la zona o un poquito en la calle. Me parece que no. No necesito. ¿Usted va a ser? Adelante, secretario técnico. Gracias. Maestra Erika. Gracias, secretario. No, no cuenta con ningún centro educativo, maestra. De igual manera, en este caso se mantiene un abarrotes y no le aplicaría esa restricción porque en el artículo 20 de la ley para preparar la venta y consumo de bebidas alcohólicas manifiesta que los establecimientos de bebidas alcohólicas a que se refiere el artículo 15, en ese caso son centros de consumo, con excepción de los que se ubiquen en área turística de realidad por el ayuntamiento, no pueden ubicarse en un radio menos de 200 metros respecto de jardines de niños, planteles educativos, hospitales, hospicios, asilos, centros de asistencia social, funderarias, cementerios, cuarteles, templos de encuentro religioso y de trabajo donde más de más de 50 personas, si realizamos el artículo 15, hacen esa invitación a bares o cantinas, cabarets, centros nocturnos, centros montaderos o cervecerías, discotecas, porquerías y llevar esto, entonces en este caso no porque es un punto de venta y es el envase cerrado. Es cuanto, señor. Gracias, secretario técnico. ¿Alguna otra manifestación o comentario respecto de esta solicitud? Bien, si no hay ninguna, entonces queda su consideración para que quienes estén a favor de aprobar en este caso la propuesta que es el sentido afirmativo, ¿verdad? Lo manifiesten levantando su mano. Bien, se aprueba por mayoría absoluta con 11 votos a favor. Pasamos al siguiente expediente que es solicitud presentada por la ciudadana Felicitas Cortés Quiroga para licencia municipal de funcionamiento con giro tienda de abarrotes con venta de cerveza en el más cerrado, denominado Apple Market, en el domicilio de calle Cristóbal Color, número 500, colonia centro de esta ciudad. Adelante, secretario técnico. Muchas gracias, secretario. De igual manera, les comentamos los cinco expedientes que se van a ver en el orden del día. Todos cuentan con una opinión positiva por parte de los compañeros de la unidad jurídica. Y, referente a esta tienda de abarrotes, Apple Market, iniciamos de igual manera con el oficio. Si nos vamos a un contado de conclusiones, derivado del análisis que hicieron nuestros compañeros, nos hace constar. Ay, muchas gracias. Nos hace constar que, derivado pues del análisis de la solicitud de licencia municipal con giro de abarrotes con venta de cerveza en el más cerrado, con domicilio de la avenida Cristóbal Color, número 500, colonia centro de esta municipalidad, con el nombre de Apple Market, sí cumple con los requisitos establecidos en ley. De igual manera, les mostramos el expediente completo. Iniciamos con la solicitud de la señora Felicitas, la fecha de recepción, los documentos que le recibimos, su credencial para votar, el documento donde hace constar que el giro que pretende desarrollar, sí es factible, del uso de suelo, es factible para que nada abarrotes con venta de cerveza en el base cerrado. El certificado del modelo, por parte de apremios y catastro, de igual manera, desapasa, no tiene ningún tipo de adeudos. El acta de nacimiento de la solicitante, su constancia y situación fiscal ante el SAT, donde tiene adentro a la actividad que pretende desempeñar. El oficio de protección civil, donde hace constar que es procedente del dictamen, y de igual manera no cuenta con un reformo, toda vez que es un punto de venta. El dictamen de impacto vial por parte de nuestros compañeros de la Dirección de Movilidad y Seguridad Vial, donde hace constar que se considera factible dicho el dictamen, copia simple de las escrituras del inmueble, su contrato de arrendamiento, el certificado o la constancia de no antecedentes penales, en un oficio donde hace constar que no se encuentra impedida para realizar ningún acto de coerción. La verificación que se hace la acotación, que en el domicilio visitado sí se lleva a cabo la actividad manifestada en su solicitud. De igual manera, las personas que intervienen y croquis del interior y del exterior del domicilio. Algunas fotografías que se hicieron en la verificación. Un oficio por parte de la Secretaría de Inspección y Vigilancia, donde nos hace constar que no cuenta con ningún tipo de recorte, acta de infracción, acta de cortesía a la fecha de informe. De igual manera, les mostramos un oficio donde nos envía nuestro compañero de participación ciudadana, el resultado del trabajo que se hizo alrededor de la tienda de mención, donde hace constar que hay 10 anuncios a favor y 5 donde no se encontraron persona alguna y pues les mostramos parte del trabajo de nuestros compañeros, domicilios, personas que atendieron, identificaciones en caso de que así lo hicieron. Gracias. 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 Si, adelante es el mismo oficio de los acompañados del político que lo vimos al principio. Y les mostramos de nuevo vuelta en un pequeño video con algunas fotografías que ya las vimos en el expediente pero que se las mostramos de manera más clara. y con mucho gusto volvemos a tomar en cuenta la opinión de nuestra compañía la licenciada Susi respecto al exclusivo en cuanto a dicho expediente es cuanto secretario gracias secretario técnico queda su consideración esta solicitud presentada por Felicitas Cortés Quiroga respecto de la licencia municipal de Huchananito Congilo tienda de barrotes con cuenta de servicio en el pase cerrado para alguna manifestación o comentario al respecto si no hay ningún entonces ahora queda su consideración para que quienes estén a favor de aprobarlo en los términos propuestos lo manifieste levantando su mano bien, se aprueba por manera absoluta con 11 votos a favor pasamos al siguiente expediente que solicitud presentada por la ciudadana María Guadalupe Chávez Juárez para licencia municipal de funcionamiento congilo de tienda de barrotes con venta de servicio en el pase cerrado denominado Abarrotes Chío en el domicilio calle Leona Vicario Fernández de San Salvador número 239 Colombia Centro de esta ciudad adelante secretario técnico muchas gracias secretario respecto a la solicitud en mención de Abarrotes Chío de igual manera les mostramos primero el oficio donde hace constar la unidad jurídica de este dictamiento que derivado del análisis de los documentos que se presentaron para dicha solicitud si nos vamos al apartado de conclusiones de igual manera hace constar que derivado de la solicitud de licencia municipal congilo de Abarrotes con venta de servicio en el pase cerrado en el domicilio de la avenida Leona Vicario Fernández de San Salvador 239 Colombia Centro de esta municipalidad que llevará a cabo que llevará por nombre Abarrotes Chío si cumple con los requisitos establecidos en ley de igual manera les mostramos el expediente completo está la solicitud de la señora María Guadalupe Chávez el acuse de recibido del 4 de julio los documentos que se le recibieron en ese momento que se han parvotado también el uso de suelos donde hace constar que es factible para la tienda de Abarrotes con venta de servicio en el pase cerrado la constancia del mandeudo por parte de San Pasa donde hace constar que cubre hasta diciembre del 2024 y el certificado de mandeudos por parte de Catastro y Apremios el acta de nacimiento de la solicitante la constancia de situación fiscal ante el SAT donde de igual manera hace constar que tiene dada de alta la actividad que pretende desempeñar el dictamen de protección civil donde hace constar que es procedente y de igual manera no maneja foro toda vez que es un punto de venta el dictamen por parte de tránsito y validad donde se considera factible dicho dictamen copias simples de la escritura un oficio donde hace constar que no está impedido para realizar actos de comercio y su constancia de los antecedentes penales si pueden ver es un formato nuevo cambiaron las modalidades y pueden que noten ahí una diferencia entre los formatos anteriores y nuevos de igual manera les presentamos la verificación que se hizo en el domicilio donde hace constar que del lado de dicha verificación se hace constar que si se lleva a cabo el giro solicitado por la contribución por la solicitante algunas anotaciones las personas que intervinieron en la verificación y un croquis del interior y exterior del domicilio es un oficio por parte del titular de la unidad de especial vigilancia donde nos hace constar que no cuentan con infracciones cortesías o reportes no hay queja tampoco ninguna realmente he dicho domicilio un oficio que manda participación ciudadana donde en presubidas cuentas nos hace constar que hay 14 anuncias a favor y 4 anuncias que no respondieron y les mostramos parte del trabajo de nuestros compañeros de participación ciudadana algunas fotografías que se encuentran en el expediente y que se las vamos a mostrar nuevamente en un video con mayor claridad en cuanto a dicho expediente es cuantos en tal bien, gracias secretario técnico ¿queda a su consideración esta solicitud presentada por María Guadalupe Chávez Juárez para la licencia municipal de funcionamiento con gilio de tienda de abarrotes con venta de cien meses en el base cerrado denominado abarrotes chido para alguna manifestación o comentario respecto de la misma? bien, si no hay ninguna entonces queda ahora su consideración para que quienes estén a favor de aprobarla en los términos propuestos lo manifiesten levantando su mano aprobada por mayoría absoluta con 11 votos a favor pasamos a la siguiente solicitud que es solicitud presentada por la ciudadana Erika Fidel a Ricardo Méndez para licencia municipal de funcionamiento con giro de bar denominado Micheladas Bar La Taberna en el domicilio de la avenida arquitecto Pedro Ramírez Vázquez número 2122 letra A fraccionamiento arbolada de la estación de esta ciudad adelante secretario técnico muchas gracias secretario de igual manera iniciamos con el oficio de nuestros compañeros de la unidad jurídica de este ayuntamiento donde si vamos a la parte de conclusiones derivado de su análisis hacen una observación hacen constar que si cumple pero nos hacen una observación el dictamen de impacto diario que lo vamos a ver en el siguiente intervículo le ponen una condicionante para que la cumpla entonces es la observación que nos hacen nuestros compañeros de jurídico de igual manera en su momento no se integró la constancia de los antecedentes penales y esas son las observaciones que vienen si regresamos un poquito Marquito a ese mismo patado ahí donde dice observación en mayúsculas si se fijan en el rubio de abajo también hace referencia a la constancia de los antecedentes penales ya la solventó la solicitante la vamos a ver cuando lo hicimos el expediente completo y de igual manera una vez que se apruebe pues digo va a tener que contar con el visto bueno de nuestros compañeros de transito y medida donde hagan constar que no tiene ningún inconveniente o que se solventó la observación que en su momento hicieron si vamos un poquito a abajo Marquito arriba vamos a ver el mismo oficio Marquito el primer encargado donde dice que sí cumple ahi ah un momento ahí espérenos para el futuro no un poco más abajo de cualquier manera ese oficio se va ahí ahí que sí no Gracias. 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 Y en el expediente completo, les mostramos primero la solicitud que fue recibida, ahí está la acusa de recibo, de igual manera los documentos que se le recibieron en su momento, la credencial para rodar, el oficio del uso de sueldo, les hace constar que es procedente o es factible para el giro par. Gracias. Si pudieras regresarte para que vean el marquito donde dice que es factible, de igual manera les mandamos este oficio a sus correos para que vean, ya que es el primer filtro que tenemos en cuenta. Ahí está en el primer párrafo, dice que es factible para el giro de barra. Gracias. Está el certificado del mandeudo por parte de Catastrovia Premios. Este es un oficio que elegíamos toda vez que está cerca del comité de feria para que hiciera constar que si tenían algún impedimento, por lo cual no hay ningún impedimento al encontrarse en aquella zona. Este es el certificado del mandeudo. Este es el certificado del mandeudo por parte de esta PASA, el acta de nacimiento, la sustancia de situación fiscal en TESAR, donde tiene el dada de alta actividad que pretende desempeñar. el dictamen de protección civil donde dice que es procedente y el aforo si marca 15 personas toda vez que es un centro de consumo el oficio de impacto vial y ahí vamos a ver una de las observaciones o condicionantes ahí marquito, un poquito más arriba que está en el principio de la hoja ahí si lees a partir del tercer párrafo dice, cabe mencionar que deben tener en cuenta los riesgos que se corren el estado anáutico subiendo la zona peatonal o el límite de esquina y se hacen a que puede ser una sanción por la ley de movilidad y seguridad vial y transporte del estado de Jalisco así como el riesgo de los peatones el no tener un espacio seguro para transitar a la banqueta de igual manera el siguiente párrafo dice que la dirección de tránsito y movilidad a través de este medio dictamina procedente condicionando a que realice la recomendación señalada en el párrafo anterior el cual una vez realizado por el empresario correspondiente deberá ser verificada mediante estabilación en tanto no se realice o anteriormente señalado el trámite de utilización de giro restringido deberá sostenerse hasta el cumplimiento de las recomendaciones y se notificará mediante acta al solicitante una vez cubierto el pago de exclusividad y o licencia terminada las recomendaciones correspondientes la dirección de tránsito y movilidad autoriza el presente dictamen en este caso hicieron observación para que contara con un uso exclusivo de estacionamiento que es una opinión muy similar a la que nos hizo la licenciada con las tiendas de barrotes entonces le condicionan a eso en su momento lo solventará ya hizo la solicitud a tránsito y movilidad y una vez que el tránsito y movilidad digan que ya cumplió con la condición con la recomendación que le hicieron a esta edición pues será procedente ya sin condicionado en ese momento se le hicieron condicionado esa es una de las observaciones que las va a tener que solventar antes de que se remita su licencia ¿sí? les mostramos el contrato de arreglamiento estructura simples de la propiedad un oficio donde hace constar que la solicitante no se encuentra impedida para realizar actos de comercio su inscripción ante Cofepris están siendo también responsables toda vez que van a manejar alimentos tienen que acatar las medidas de Cofepris también cuidando la salud de todos tarjetas de salud municipal también están siendo responsables y la verificación que sí se hizo en el inmueble donde de igual manera se hace constar que sí se llevará a cabo la actividad manifestada en la solicitud las personas que intervinieron y un croquis del interior y exterior del toqueciente un oficio por parte del titular de inspección y vigilancia donde hace constar que que no cuenta con recortes actas de infracción de ningún tipo no tiene quejas de nada de igual manera es el oficio que nos mandan los compañeros de participación ciudadana donde hace constar que hay 15 personas 15 anuales a favor una anuales en contra y dos que no se encontraron en su domicilio y les mostramos parte del trabajo de nuestros compañeros de nuestros compañeros de nuestros compañeros Gracias. 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 Director de Tránsito. Adelante. Regidor de Inicia Alejandra. Muchas gracias. Yo creo que es importante ahorita reconocer a los emprendedores que buscan descentralizar y que no piensen que todo no quiere adolescente porque por eso nos saturamos, por eso tenemos, de repente, no nuevas situaciones viales, otro tipo de situaciones. Lo que es muy importante y tal vez comentábamos que qué bueno que buscan emprender fuera de lo que es el centro histórico y diciendo pues que les vaya bien. Yo sé que si a veces llega a haber una situación de mal uso de un lugar, a veces es más por los usuarios que por los dueños de los negocios, pero ahí es aflato de la sociedad y de la administración de este turno, pues que se pueda llegar a ser un buen uso del lugar. de la administración. Gracias. que nos haga constar esa parte para atender también las sugerencias que nos hace la unidad jurídica y pues sería todo lo referente a este expediente secretario. Gracias. Gracias secretario técnico. ¿Alguna otra manifestación o comentario respecto de esta solicitud? Adelante, Regidora Tania Magdalena Grinacino Juárez. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría que se quedara muy claro cómo se va a solventar esta observación que hace la Dirección de Movilidad. Nos dicen que tienen tres cajones de estacionamiento largos para 15 personas, pero hace la recomendación o la sugerencia de no absorir la vía pública y la vía peatonal para no poner en riesgo a los peatones y los vehículos que transitan por esa zona. ¿Cómo exactamente se va a cumplir ese requisito? ¿Se va a pagar un exclusivo? ¿En la sugerencia que nos dicen? ¿En dónde? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Si es que se va a alimentar algún área de estacionamiento? Creo que implicaría también el acuerdo con el particular o el propietario vecino que esté ahí en esa zona y saber si ya se tuvo esa plática. Finalmente, creo que la idea es que cuando se presenten los expedientes en el Consejo ya tengamos orientados esos requisitos para que no nos enfrasquemos o nos atoremos en estos debates y que sencillamente sepamos que cumple con el requisito y podamos dar la anuncia para que vaya a favor. de otra manera tendremos que ayudarlo y esperar que se cumpla con el requisito. Solamente que sea claro cómo se debe llevar a cabo. es fuerte. Gracias, el requisito solicitaba un uso exclusivo sin embargo nos dice que toda vez cuenta con tres cajones de estacionamiento y el aforo para 15 personas no va a ser necesario exclusivo mucho menos la renta de otros espacios. Es un comentario de mi parte para que vean la responsabilidad y la atención que están haciendo en otros negocios. pero en este caso nos comentaba el licenciado que se da por solventado toda vez que vienen tres cajones de estacionamiento y el aforo es menor. Entonces, yo creo que le pedía que si nos apoyaban con el oficio para que quedara constancia de que de su parte queda solventado esa traducción que en su momento se hizo. Solamente las recomendaciones que hacen y ellos van a estar monitoreando constantemente si ocurren en alguna sanción o en alguna falta o dejan de atender las recomendaciones que se hicieron en su momento o bueno, ya serán acordados a una sanción. En este caso, la solicitante intentó tener varios o hacer este negocio en la zona centro. Al final, como tiene mucho tiempo y para no establecer ese tiempo toda vez el tiempo que se lleva a cabo el proceso de una licencia, consiguió ese negocio y como yo tenía tiempo intentando, es el único caso que se hizo la excepción y que se autorizó de manera condicionada a la tercera general, si se fijan, todos tienen que solventar antes de tener una opinión positiva. Esta excepción queda solventada, obviamente quedaremos a la espera del oficio y con eso se cumpliría con los solicitados jurídicos. no sé si usted se ha dado una observación solicitado. Y de mi parte, es cuanto. Gracias, secretaria. Adelante, Adelante, regidora. Tania Magdalena Bernadino Jórez. Adelante, secretario técnico. Muchas gracias, secretario. Sí, de hecho, tengo conocimiento que la titular ya le solicitó a los compañeros de tránsito y movida. En el transcurso tal vez de esta semana lo solventan y una vez que pasen los expedientes ya van a ir con el visto bueno ya de tránsito. Cuente con eso. Es cuanto, secretario. Gracias, secretario técnico. ¿Alguna otra manifestación o comentario respecto de esta solicitud? Bien, si de ninguna entonces queda su consideración para que quienes estén a favor de aprobarla en los términos propuestos lo manifiesten y lo mantengan su mano. ¿Quién en contra? ¿Quieren una abstención? Bien, se aproba por mayoría calificada con 11 votos a favor de los cuales 10 se expresaron de manera directa en esta sesión y una abstención de la regidora Tania Magdalena Bielandino Juárez que se suma a los otros 10 votos dados a favor por lo tanto se aproba con 11 votos a favor por mayoría absoluta. Pasamos a la siguiente solicitud que es solicitud presentada secretaria antes de pasar al siguiente punto me gustaría aclarar mi voto no fue a favor fue la abstención si bien no son una mayoría este canto 10 votos a favor no fueron 10 votos a favor solamente que queden aclaradas y ciertamente se aprovechando también cuando nos han compartido las actas para poder firmarlas se asienta el número de votos a favor y contra la manifestación pero no se señala quienes votaron a favor quienes votaron a favor quienes votaron a favor quienes votaron a favor ha sentado como tal en las actas como se emitió el voto y nuevamente la motivación del mismo es cuanto gracias regidor Artén Magdalena Bernalino Juárez si fueron 10 votos a favor o no viniendo el suyo se anunciaban son 11 personas ajá los que votan pues entonces por eso y de la sumada mayoría pues ya se venía haciendo anteriormente y lo del reglamento igual para las que manejamos en las sesiones de ayuntamiento los que se individualizan son los que son en contra o los que son este en la extensión los que son a favor no se dicen quienes votan a favor pero por eso siempre digo quién es en contra es el nombre de la persona que viste en contra o en la extensión también pero está bien para las actas para tomar en consideración gracias entonces pasamos a la siguiente solicitud presentada por Carmen Irene Castillo Vila para la licencia municipal de funcionamiento con giro club deportivo denominado Leona Fun y Padre en el domicilio de calle Leona Vicario Fernández de San Salvador número 27 en la colonia centro de esta ciudad adelante secretario técnico muchas gracias a continuación les mostraros el oficio de igual manera que una vez analizado por nuestros compañeros de la comunidad jurídica de este mintamiento si nos vamos al apartado de conclusiones se hace constar que del análisis en el expediente presentado para tomar la licencia municipal con giro del club deportivo en el domicilio de la calle Leona Vicario Fernández de San Salvador número 27 colonia centro de esta municipalidad que llevará por nombre Leona Fun y Padre promovido con la ciudadana Carmen Irene Castillo Vila si cumple con los requisitos establecidos en ley a continuación les mostramos el expediente completo es la solicitud el acuse de recibido los documentos que se le recibieron en su momento la credencial para votar y el uso de suelo el dictamen de uso de suelo donde les mostramos nuevamente el apartado o el espacio donde hacen constar que si es factible para el club deportivo una constancia de no adeudos llamada por Catastro y Apremios de igual manera por Zapasa el acta de nacimiento de la solicitante la constancia de situación fiscal ante el SAR donde hace constar que si tiene edad de alta la actividad que pretende desempeñar el dictamen de protección civil donde dice que es procedente y marca una flor para 90 personas el dictamen de impacto vial donde de igual manera se considera factible dicho dictamen las escrituras las escrituras públicas del igual las escrituras del igual las escrituras del igual su constancia su constancia de no antecedentes penales la verificación que se hizo donde mueve y de igual manera podemos apostar que derivado del análisis de dicha verificación si se llevará a cabo el giro que pretende desempeñar su solicitud algunas observaciones las personas que intervienen y un croquis del interior y exterior del domicilio algunas fotografías que se encuentran en el expediente pero se las vamos a mostrar las fotografías en un pequeño video de igual manera un oficio por parte del titular de la jifatura de inspección y vigilancia donde nos hace mostrar no anterior marquito ahí donde nos hace mostrar dice de lo anterior solicitado hago de su conocimiento que se acercó hace unos días un vecino del lugar a presentar una queja por los balonazos que se dan a las paredes así como las luces que dan hacia su domicilio y no le permite descansar en lo que corresponde a cortesías si cuenta con una cortesía nos hace referencia ahí el número la fecha también y nos manifiesta que no cuenta con infracciones entonces hay una queja y derivado de esa queja hay una cortesía ahorita al final del expediente de las fotografías y les vamos a proyectar un oficio de vecinos y ahorita les damos nuestra opinión está también un oficio si lo dejamos paquito participación ciudadana ahí es el oficio que los mandan los compañeros de participación ciudadana donde en su momento derivado del análisis y entrevista que hicieron con vecinos se hace costar a que cuenta con 12 anuencias a favor 5 anuencias no están a favor y 9 no desean nominar les mostramos antes de dicho que no ni 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 es nuevamente el oficio de púmico que ya lo analizamos al principio y les mostramos las fotografías en un pequeño video si pueden ver tiene mucho espacio tiene cajones para estacionamiento la fachada, el interior las ventas de alimentos algunas canchas de fútbol y unas de par de entonces como pueden ver dicho giro se encuentra contemplado en la fracción cuarta del artículo 21 para el reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en este caso vemos lo mismo hay unos jóvenes que gustan emprender gustan canalizar de manera positiva a la juventud haciendo deporte y a la vez el mismo reglamento les permite tener su licencia para venta de bebidas alcohólicas les mostramos en el escaneo en el cuarto hipervínculo una queja de vecinos se los ponemos pues a su consideración para que lo tome en cuenta y es pues el mismo oficio bueno, el oficio que nos hacía referencia es el licenciado Edgar donde dichos vecinos dicen que por medio del presente enviarlos saludos anexo al presente oficio fotografías de las quejas del domicilio del libro radicalio 27 es más que serán parte del oficio remontal de fecha 17 de junio y ahí muestra un vecino si volvemos a la primera imagen muestra al vecino o acredita en su queja la primera imagen donde está la plantita en ese caso no cuenta en el reglamento ahorita se los mostramos y les vamos a explicar ahí todo el contexto y todo el detalle ahorita les explico un detallito en cuanto a la ley está esa fotografía que marca ese vecino donde pues hace constar ahí que tiene una plantita en una pared y pues en qué carga que derivado de un balonazo pues ya le tomaron ahí una tablita y por ende su planta pasamos a la siguiente fotografía ahí hace constar una evidencia de una malla que no se encuentra bien sujeta y que en ocasiones algunos balones caen a su propiedad es una malla una fotografía de la malla que tomó el vecino va adelante otra ahí está otra vez una fotografía de la malla pues según el vecino debe estar más alta ahí está un balón que se dedicó a su propiedad es un vecino nada más pues se manifiesta eso de cualquier manera pues se los mostramos como para evitar quejas de ellos ahí está una malla que se rompió con un balonazo también tomó una evidencia es otra fotografía de la noche donde hace constar pues un faro de halógeno donde hace o evidencia lo que manifestó en su momento que no le deja dormir y quiere entrarlos a su cuarto entonces si se fijan es una queja pues del vecino él nos manifiesta estoy totalmente de acuerdo en que fomenten el deporte en que hay espacios de recreación y canalización positiva para jóvenes él nos está en contra de la solicitud lo único que dice solamente atiendan estas quejas porque pues yo también tengo derecho al descanso entonces él nos está en contra en que se le autorice la licencia solamente que se solvente lo que él manifiesta puede ser un problema para él y de igual manera de igual manera perdón respondiendo a la duda de nuestra compañera Yuri el artículo 41 del reglamento sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas establece los horarios que se debe de autorizar para cada para cada giro en cuanto a dicho giro si me permite tantito en el artículo 41 fracción 2 inciso D viene el horario de clubes sociales de pontivos recreativos o clubes privados y manifiesta el reglamento deben de respetar los horarios establecidos en este capítulo para restaurante barra y discoteca este este mismo inciso se tomó de la ley y está redactado así por lo que deja una laguna en los demás giros si maneja un horario de inicio y un horario de fin en este caso no lo deja abierto los pone tres horarios entonces es una de las observaciones que nos hicieron nuestros compañeros de jurídico que se verificara bien al momento de autorizarse toda vez que en el reglamento no especifica un horario de inicio y uno de fin lo maneja pues para tres giros distintos y si realizamos los tres giros distintos son horarios diferentes entonces es una observación o sea si cumple con todos los requisitos de ley solamente nos hace esa observación definir por lo que en este consejo de giros rigidos dejamos a su consideración las observaciones que pretendan hacer para solventar las quejas de dicho vecino y de igual manera que se establezca el horario para que puedan operar ¿verdad? toda vez que en el reglamento no lo hay no lo establece pues específicamente lo vamos a contemplar para que quede establecido específicamente es la primera licencia que tenemos con este giro en este consejo entonces pues dejamos a su consideración algún horario que planteen manejar o que crean prudente para que se comente el importe y pues bueno si gustan hacer alguna observación para cuando pase el ayuntamiento condicionarle a que es solvente con el faro de aloje o con las mallas o lo que pretenda o lo que manifiesta el vecino gracias el técnico adelante regidor ayunicha de cámar en el consejo tejero muchas gracias tengo una duda desconozco por ejemplo otro centro deportivo que no tenga la solicitud del giro restringido ¿cuál es su horario? gracias gracias regidora y el vice alejantia el consejo tejero adelante secretario tengo muchas gracias mire en cuanto a esta pregunta regidora no creo que hayan determinado por reglamento de algún horario en nuestros en el universo pues de licencias que tenemos hay licencias que tienen a las 11 de la noche otros a las 12 otros a las 10 entonces no se ha tomado como base es a este momento o en esta administración que estamos poniendo más énfasis en reglamentos no sé en qué se haya pasado pero no puede ser como una referencia para nosotros toda vez que el reglamento no lo establece y también hay variación en cuanto a diferentes negocios de años anteriores entonces sería un poquito complicado basarnos en eso más bien sería una recomendación prudente no sé 11 de la noche nos decían los muchachos de las canchas que hay personas que salen de trabajar y también dicen sabes que si es a las 10 me acotas porque ellos salen a trabajar 7, 8 en lo que van a su casa entonces yo les entiendo de alguna manera porque el gine es doble fomentar el deporte entonces después de una jornada pesada lo utilizan pues como manejan ellos para el desestrés entonces tal vez 11 pero digo eso es algo que ya ustedes como representantes de la sociedad sugerirían y se plantearían toda vez que no hay un antecedente real pues para basarnos y en el reglamento es 4 gracias secretario técnico adelante regidora y un señor Alejandra en el consejo de Tijer muchas gracias y lo quiero comentar ya algo porque está licenciado es cuando visita uno las canchas deportivas que son públicas justamente es una de las solicitudes que nos hace a un grado y seguridad porque normalmente los usuarios de las canchas deportivas públicas las empiezan a utilizar a partir de las 8 y media 9 de la noche y también bueno de repente es una situación que hay con los vecinos pero que es comprensible o sea que justamente cuando salen de trabajar es el momento en que las usan es cuanto gracias regidora y se le canta el presidente queda delante regidora Tania Matalena Bernardino Juárez gracias secretaria únicamente hacer la observación si bien la ley contempla la posibilidad de que el club deportivo pueda manejar la venta de bebidas psicólicas lo considero una cuestión contra el presidente supongo que no estamos aprobando el día de hoy la licencia para el club deportivo esa no tiene que pasar por este consejo de giros restringidos si está pasando el día de hoy es por la solicitud que hace para la venta de bebidas psicólicas finalmente no estoy totalmente de acuerdo en el tema del deporte creo que lo que intentamos siempre es promover y fomentar el deporte para sacar a los jóvenes justamente de los vicios o de las drogas y hombres el aprobar una licencia como esta para mi es contraindocente con el objetivo social que buscamos como autoridades gobierno hacia la sociedad es cuanto gracias regidor Antania Magdalena Magdalena Juárez adelante maestra Erika Canacho muchas gracias creo que desde el punto de la ciudadanía tenemos un vecino que se manifiesta ahí pues inconformidad porque tiene afectaciones nada más si estamos a favor pero nada más que si se puedan atender esos requerimientos que hace y se puede solventar con una buena malla no sé cuál es el nombre de ese tipo de mallas oscuras la malla sombra que sí que se pueda solventar si una persona preocupada o está en casa así como uno se quiere ir a desestresar tomando tomando una cerveza también hay quienes están en casa y nos gusta estar ahí entonces creo que es importante aunque sea solamente gracias gracias maestra Erika Camacho adelante secretario técnico muchas gracias si mire se toman en cuenta los puntos de vista tanto la regidora Tania pero digo es una costumbre vamos a ver el béisbol venden cerveza vamos a ver el fútbol profesional venden cerveza en Guadalajara en todos los municipios de igual manera van hacen deporte y se toman una cerveza tal vez al final pero todo es de manera amena es legal está contemplado la ley está contemplado el reglamento entendemos su posición regidora simplemente las personas quieran hacer las cosas bien les estamos sugiriendo que hagan las cosas bien si quisieran solicitar una licencia para actividad deportiva pues sería otro trámite sin embargo ellos me dicen dime que dejo de llevar hicieron pago de prender hicieron lo que es para que la ley y están esforzándose por entrar en la legalidad quieren hacer las cosas bien y en esta administración también estamos fomentando hacer las cosas bien y entregarse a la ley entonces lo único que hacen estos emprendedores es hacer lo que marca la ley y los reglamentos y por lo que entran clubes sociales deportivos va a cualquier club no quiero decir ningún nombre pero cualquier club de la ciudad están aquí en cualquier municipio y están contempladas medidas icónicas están regulados entonces pues si algo es hay mayor seguridad están concentrados en un mismo lugar no están pagando fuera en la laguna o en otros puntos entonces si lo vemos también desde otro punto de vista pues hay un mayor control hay un mayor resguardo y sobre todo pues digo están están contemplados y es una costumbre entonces es legal en cuanto a lo que nos comentan pues la maestra Erika Camacho pues de igual manera creo que tiene como sustentar o no si el problema es la malla pues sugerirle antes de aprobarle solamente o agarrite que se cambie la malla de mejor calidad que el faro de halógeno ya apunta para otro lado y también los muchachos nos comentan estamos en la mejor disposición de solventar lo que nos digan porque queremos la legalidad y llevar la fiesta en paz en armonía y por todos entonces es lo único que les dejamos en su consideración algunas observaciones que hagan que solventen que condicionen pues es cuanto no sé si gusta hacer algún comentario usted en el caso de observaciones de reglamentos gracias gracias secretario técnico bueno con la voz de con Dios o de derecho de voz que tengo en este consejo nada más comentarles que también recientemente se tuvo una queja por una cuestión de que la barda de este lugar con la de otro vecino que no es usted mismo es otro se estaba mojando se estaba filtrando el agua pero ya fueron a revisar el área de arreglamentos se les sugirió a los propietarios del club que si dan una penaleta y si lo están solventando para que ya no se mojara la barda entonces si tienen la disposición y yo creo que como dice la más férica pues aunque fuera nada más uno el vecino afectado pues ese uno puede la verdad entonces hay que ver porque eso de la luz sí está medio eso sí sí está medio afecta más y afecta a la persona directamente no a la propiedad por otra parte lo que usted preguntaba secretario técnico yo mi sugerencia me apelaciona que si se considere en el momento de que se otorgara la licencia es que se les otorgue con la valiente que nos muestra el artículo de restaurar bajo discoteca pues que se les diera el horario más más corto si es el de restaurante el de restaurante porque si les den discotecas hasta las 4 de la mañana entonces yo considero que ese no pero creo que el más bajo es el de restaurante que es entonces la voy a restringir con una fundamentación o una justificación podría ser ¿verdad? pero mi sugerencia es que fuera el más bajo posible digamos bueno pues ahí ya podría haber si no está fundado en algún artículo podría estar justificado conforme a derecho así de pero que si fuera algo más más asequible porque por si no bueno yo propondría que fuera las 8 de la noche más o más tarde ¿no? porque también pues todavía hay mucha gente que vive por esa calle quizás en el trascunfo de los años todas esas áreas van a ser ya áreas comerciales pero de momento pues hay personas que quieren meter su casa que no pueden irse en un otro lugar y pues está bien todo eso que dicen de los emprendedores y me parece perfecto pero desgraciadamente hay muchas zonas de la área que todavía son ambientacionales ¿verdad? esa es mi opinión nada más y comentarles ese tema de reglamentos que ya no se incluyó aquí en el oficio porque fue posterior a la emisión de este oficio yo estoy solicitando a la gente de reglamentos que manifiesten por escrito eso de la barba y los avances que se han tenido para que cuando llegue a carril ya llegue con esa manifestación y ustedes la consideren para los que tienen derecho a voto en el carril gracias adelante la estrada ¿no? ¿y no quieras? muchas gracias pues era solamente para dar justo lo que está comentando licenciada el tema de creo que importante el tema del horario definirlo desde este momento porque creo que ese podría ser el factor que puede salir de se puede salir de control pues ya podemos estar claros todos mientras se solucionen esos pequeños que son pequeños detalles que se están solicitando también le va a dar tranquilidad al dueño del negocio uno como viva del negocio entre menos problemas tengamos fluye todo mejor entonces si van a empezar lo que mejor que empiecen de la mejor manera igual para hablar de reglamentos también es muy complicado que a veces desabren cosas que hay cosas más importantes que razonen en la ciudad porque el taller es un amacetano entonces pues simplemente su objetivo de horario sería como lo que tendríamos que definir en este momento es cuarto gracias mancha no hay ningún tierras adelante secretario muchas gracias secretario si de igual manera digo la propuesta a mi se me hace sensata que no afecte a una parte a otra si les parece bien a las 11 de la noche creo que es un horario suficiente para que las personas que trabajan y quieren desestresar o que amanezaron sinceramente ese estrés laboral que tengan tiempo entonces creo que a las 11 es una muy buena hora y es una hora pues hasta en media para que no afecte a uno u otro si les parece bien que se proponga si tienen una bien que se proponga si emiten una opinión positiva en cuanto a las 11 de la mañana y de igual manera para hacer constar de las 11 de la noche perdón gracias me llora a las 11 de la noche si lo ven a bien salvo su mejor opinión y de igual manera para hacer constar que se solventaron yo sugeriría para que no quede a la vida de una persona que mediante oficio tal vez le parece bien maestra o el jefe de inspección y vigilancia me diga quedaron solventadas las quejas tal, tal y tal una vez que me mande ese oficio pues ya lo mandaríamos al ayuntamiento digo para también de alguna manera dejar constancia o evidencia de que si se atendieron las quejas y que se dan por solventadas entonces si lo ven bien la propuesta la veo bien en cuanto al horario 11 de la noche o sea que se solventa la votación lo que se plantea maestra 11 de la noche y que quede solventado mediante o sea que se me informe mediante oficio por parte de la jefatura de inspección y vigilancia y posteriormente se mandará a las comisiones de licas permanentes de espectáculos públicos y al ayuntamiento quiero pues atender más sus comentarios les cuento gracias secretario técnico bien entonces la propuesta del secretario técnico es que dentro del dictamen que solamente dice favorable a veces que se está poniendo su consideración se agregará ya un horario por parte del consejo de vivo restringido sugerido para el ayuntamiento para el sometimiento primero yo sugiero que no se someta las once o las veintitrés horas sino que si primero se vote se haga una otra propuesta diferente de las veintitrés horas y esa propuesta se integra si ustedes están de acuerdo al dictamen que se está poniendo en consideración así como el hecho de que previo que se suba a la comisión y al camino se tenga el oficio por parte de la edad de regla de inspección y vigilancia donde se diga que se solventaron las quejas relacionadas con la malla y con la pared que se está mojando porque bueno los balonazos pues esto es relativo y es va a seguir pasando ¿no? pero de la malla que se reforzara si ya se corrigió y lo de la canaleta ¿son de esas dos? ah y la luz y la luz si si se me pasa alguna otra cosa que hay que agregar al dictamen que dijeron les agradecería que me recuerden porque yo la antes de esas dos cosas nada más adelante regidora Marisol contendos a ti buenas tardes muchas gracias licenciada Claudia yo estoy observando que es muy complicado y son muchos requisitos para que una persona tenga una licencia de meta de aéreas alcólicas o cualquier tipo de estegidos o estringidos en este caso como hay algo de deporte también es una manera para que las personas tengan un esparcimiento platicando en algún momento con el secretario que es una sugerencia pensando en la persona que es el emprendedor pudiera ser que el horario sea restringido de lunes a jueves hasta las 11 de la mañana y viernes de la noche a través 11 de la noche y viernes, sábado y domingo hasta las 12 porque es festivo es este vamos a 59 solamente viernes y sábado domingo lunes martes, miembros y jueves hasta las 11 de la noche como una sugerencia para que tuviera una mayor afluencia porque los viernes son los cuando más hay espacios para poder llegar a este tipo de lugares es cuanto gracias ¿alguna otra manifestación o análisis respecto de esta la domicilitud? ¿hay alguna pregunta? si sería lo que yo creo que si fuera horario parejo los 7 días van a trabajar los 7 días justamente porque hablamos de que todavía es una calle habitacional y los fines de semana son los que la gente descansa o sea que sí descansa o vive su casa más que nada entonces y también eso logro como comerciante también confundimos a los clientes que unos días unos días unos horarios entonces también por el bien del propio negocio seguramente se establece la gente se adapta a un horario establecido a mi muy de opinión gracias gracias maestra Domingo Tierras adelante licenciada su cena en el Sagrado Campos Chávez ¿pidió un saludo? ah perdón yo no tengo una pensión que en tierras comenzaría porque la razón es un horario que es un saludo no hay horario de apertura en el caso se comunice específica tres tiros diferentes en el caso de los barrios o las jardinas establece que inician a las 10 de la mañana y concluyan a las 10 de la noche del jueves a domingo y de los viernes y sábado de las 12 del día a las 12 de la mañana pero el horario de apertura se nos está olvidando que a lo mejor fuera de las 10 de la mañana a las 11 de la noche ¿alguien más? adelante que yo rata de la mañana de la mañana y casi sobre el mismo punto que comenta la licenciada Susana y en base a lo que nos comentaba el licenciado Antonio al inicio de la sesión nos dice que se pasaba o teníamos como base el horario de los bares discotecas y videovalles son horarios distintos las historiarias por ejemplo empiezan a las 8 de la noche y terminan a las 24 horas de domingo a jueves de lunes a jueves y de viernes a sábado y de lunes a las 12 de la mañana yo no sé cómo se si se maneja la venta de bebidas en el caso del deporte en un horario matutino pero si no es así yo sugería que pudiéramos manejar un horario un poco más corto si bien podría ser de 6 a 11 de la noche de lunes a domingo como sugerencia de lunes a domingo un horario que empezara por ejemplo a las 6 de la tarde de 6 mañana es necesario de lo contrario pues yo creo que si intentamos el horario del bares de iniciando las 6 de la mañana y de 10 a 11 es cuando ¿y alguna otra manifestación? bueno tengo aquí que por ejemplo están subidiendo de domingo a jueves de 10 de la mañana a 23 horas viernes y sábado de 10 de la mañana a 23.59 que es lo que dice la maestra o el horario parejo todos los días de 10 a 23 horas entonces no sé si ustedes lo tengan o lo consideren bien someter a primero a consideración estos dos horarios para ver cuáles uno tiene más votos y ese que se integre como parte del dictamen y la otra preguntarle si también están de acuerdo o de si lo sometemos a consideración que se someta que se va a pasar el dictamen al camino a las comisiones correspondientes al camino hasta una vez que se tenga con el elemento certero a través del oficio correspondiente de que han sorgentado las quejas de la iluminación la banda que se moja y la malla adelante secretario muchas gracias en cuanto a mi opinión todo es que aquí es un consejo y se emite una opinión no se define nada yo creo prudente que tal vez si se vote por un horario u otro y como le comentaba la propuesta para no alargar o trabar esta parte al final de cuentas es una opinión en sentido positivo o negativo no es una autorización se emite la opinión y si bien comisiones gustan trabajar y definir previo a la sesión de ayuntamiento pues sería más práctico para no trabarlo desde aquí tal vez aquí la propuesta sería primero elegir el horario que vote la mayoría como representantes de la sociedad y después someter la votación y una vez que se defina el caso de que se autorice con ese horario y con lo difícil que acredite pues que se solventaron las quejas del vecino o los vecinos mi sugerencia sería así en este consejo y comisiones se detrae un ya algo con docente es cuanto nada más para quedar con claridad ¿tú que sería que se pida ese oficio pero que no no pasen comisiones y que ya comisiones lo revisen? sí esa sería mi opinión que no salvo su mejor opinión no sé si hay alguna manifestación al respecto o lo sometemos a consideración también adelante la señora Natalia 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 Juárez gracias secretaria entiendo que la propuesta del licenciado Antonio es que se vote el día de hoy el horario que se vote que se apruebe el dictamen que se suban comisiones y que en el inter de comisiones a que suban pleno se puedan solventar las quejas que acreditan que nos hacen saber manifieste el vecino que están ahí conforme y que ya vaya con la opinión de este consejo con respecto al horario del licenciado del licenciado adelante refiero a Diana la ronda de gama la fuerza gracias muy buenas tardes a todos yo también quiero comentar y abundar un poquito como lo mencionaba el secretario técnico aquí es un consejo que es malamente consultivo se puede dar la propuesta y poner la consultación sin embargo en la comisión de giros restringidos y espectáculos públicos que tiene cara del regidor de los juárez que también su boca de su seguidora podemos ahí analizar el tema específicamente del horario y así poder asumir el pleno aunque salga un dictamen favorable en el pleno puede ser negativo y viceversa entonces aquí solamente pues es malamente consultivo y al final que decide es el pleno de ayuntamiento es cuanto gracias que si no le tienen la propuesta para las fotos entonces no puedo considerar el horario tampoco que lo decida el pleno lo mandamos una como está propuesta nada más nos metemos propuesta y ya ustedes deciden las comisiones esta es la otra propuesta por eso si no para nosotros tendrán votación a la y amuntamos el interno a ver adelante regidor de aparición gracias gracias la señora Marisol Mendoza Pinto. Adelante, la legisladora de Daniel Martínez de la misma fuerza. Gracias, secretaria. Yo apoyo la propuesta que hace el licenciado Antonio con respecto a que el dictamen que se emita de este consejo ya lleve una propuesta a la comisión con respecto al horario, que se pueda someter a votación el día de hoy ese punto específico para que el dictamen haya una propuesta al final. Como bien dice la legisladora Diana, en la comisión se pudiera modificar en el pleno se puede aprobar o no, pero es importante que este consejo ya lleve una opinión y una propuesta al respecto. Es cuanto. Gracias, regidora. No sé si se somete a votación o someto a votación si se somete a votación. No, es que es el tema. O sea, es que me dice que yo entendí que una propuesta es que no se somete a votación hasta que como lo decía la maestra Marisol, o por poco que se hiciera metanotación. Sí, por eso digo. Pero la otra propuesta es, entiendo como lo dijo usted y que diga la maestra, como dice la maestra Marisol, que se pasen los dos horarios que se proponen. No los definidos, sino los que se proponen en general. Ajá, o de pase sin horarios. Adelante, bueno, déjenme nada más concluir si pase sin horarios, pero hay otra propuesta que dice si queremos que el consejo defina lo que yo digo. Entonces, pongo, lo que yo les propongo es poner en consideración si se manda un horario definido, si se somete a votación los horarios o si se somete a votación. Adelante. Sí, de hecho, de hecho, así iba a decir que hay dos opciones que se somete a consideración y la que quede igual al final en la comisión se va a definir específicamente el horario y así le ha dado a un pleno. Gracias, Regidora. De la ruta de Gapalapos, adelante, Regidora. Hay mucha alejana a la postura. Muchas gracias. Yo también opino que se defina en la comisión y que a lo mejor puedan revisarlo con el resto de los regidores y ya poniendo antecedentes de este debate que se generó aquí, que revisen con otras, completarlo con otros reglamentos para que puedan definir el horario. Bien, entonces... A ver si entendí su postura. Es que aquí no se define nada, que trabajes en horario. Bien, entonces, voy a poner a su consideración quiénes están a favor, creo que es lo más duerte, porque hay a favor y en contra, quiénes están a favor de que se vote un horario aquí en el consejo. Se defina un horario. A favor de que se defina un horario. Bueno, ¿quién en contra de que se defina un horario en este consejo? Bien, entonces, son dos a favor y nueve en contra de los regidores, de los integrantes que se defina un horario. Gracias a todos. Juanes José López, Víctor General Rodríguez, y Juan Antonio de la Sandoval. Por lo tanto, entonces, no voy a someter a votación que se mantenga un horario, sino que quede el dictamen como está hecho y no se definió ningún horario. ¿Está correcto? Sí. Bien, tengo otra cuestión que se había sometido, lo de si se agrega el dictamen como una consideración que previo a que se someta al ayuntamiento, creo que fue lo último, se deje establecido que se rica un informe por parte de Institución y Vigilancia para saber si se solventaron las cuestiones de las quejas vecinales que son la iluminación, la barba que se está mojando y que ya se sugirió que se resolvía este tema con canaleta y la malla que se reforce. No sé si fue así, lo entendimos, pero que vaya ya desde este dictamen que se agregue eso. ¿Estamos de acuerdo que se agregue o también lo someto a votación como ustedes lo consideren mejor? Lo voy a someter a votación, ¿sí? Bien, entonces les pido que quieran si estén a favor de que se haga ese agregado al dictamen desde este consejo, lo manifiesten levantando su mano a favor. Bien, se aproba por mayoría junta con los 11 votos a favor, por lo tanto se va a agregar al dictamen en este momento que, no sé, secretario técnico si quiera usted establecerlo, bien, que previo a que pase al conocimiento del ayuntamiento en pleno se tenga un oficio emitido por el área de inspección y vigilancia en donde se informe si el solicitante de la licencia Carmen Irene Castillo Lila cumplimentó en forma favorable las quejas vecinales en cuanto a iluminación, reforzamiento de la malla y la humedad de la barra vecina con la elaboración de una canaleta que le fue sugerida por los inspectores arquitectos del área de inspección y vigilancia. Una vez emitido ese oficio se agregue al expediente de esta solicitud para que en su momento pase pleno del ayuntamiento y este tenga pleno conocimiento de lo que cumplimentó el solicitante de la licencia. ¿Sí? Se agregaría en ese sentido. Entonces, ahora sí, ¿alguna otra manifestación para cerrar las participaciones y poder someter la consideración y el dictamen? Bien, si no hay ninguna entonces queda su consideración. Este dictamen, esta solicitud presentada por Carmen Irene de Castillo Lila para la licencia municipal de funcionamiento con giro deportivo denominado Leona de Padre para que quienes estén a favor de aprobarlo en los términos propuestos con el agregado que se acaba de establecer lo manifiesten levantando su mano. ¿Quién en contra? Bien, se aprueba entonces por mayoría junta con 10 votos a favor y una en contra de la regidora Tania Magdalena Bernardino Juárez Pasamos al siguiente punto del orden del día que son los asuntos varios, no hubo ningún asunto varios ajetado y de vista de lo anterior le pido a la regidora de 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 la regidora del consejo municipal de giro restringidos. Muchas gracias a todos por su participación y siendo las 1.59 de la tarde del día que estamos en el miércoles 7 de agosto damos por presurado este consejo de giro restringidos. Gracias a todos por sus aportaciones hasta la próxima sesión. Gracias.